Intercambio cultural de Isol Hace seis horas que Julito miraba televisión. Ya estaba por dormirse sentado cuando un anuncio lo despertó. Intercambio cultural. Cambie su lugar por el de un ciudadano extranjero por una semana y viva otra vida. Julito pensó que interesante y luego pensó un rato más. Decidió ir al África. Allí parecía haber mucha acción. Escribió una carta muy prolija y pegó una foto suya en la que le parecía estar elegante. A la semana llegó una caja enorme. Intercambio cultural de África. Y dentro de ella un elefante africano que quería vivir en la ciudad. Hola, soy Bombo y vengo a ver televisión. Pase, le dijo Julito. Su sillón preferido quedó abajo de Bombo. Pero, ¿qué le iba a preocupar a Julito? Se estaba yendo al África. ¿Cómo lo recibirían en casa de Bombo? Durante el viaje, Julito se puso a pensar en la manera correcta de presentarse, para no ser confundido con una limaña de esas que los elefantes pisan. Papá de Bombo. Mamá de Bombo. Hola, soy Julito. Y vengo a ver la selva. Y a todos los animales salvajes. Y no soy ningún ratón. Comienzo de la semana. Carrera de obstáculos en elefante marrón. Mientras tanto, Bombo miraba televisión en el sillón verde. Al otro día, circo gratis. Palco preferencial. Bombo miraba los dibujitos de la tarde. Julito descubría que el atardecer tiene más de diez colores, vistos desde el lugar adecuado. Entretanto, Bombo veía a una de policías. Julito aprendía por fin a tirarse de cabeza. Hasta que llegó el día de volver a casa. Y allí seguía el elefantito. Ya es hora de irse, Bombo. Te esperan en tu casa. Le dijo Julito. Pero empiezan los dibujitos de las seis. Chillaba el elefante. Mientras Julito lo ayudaba a cruzar la puerta. Julito se sentó en lo que quedaba de su querido sillón verde. Daban una de la selva. Pero ya la había visto. Fin.